¡Suscríbete al canal! Si vienes o te quedas, si te marchas o me esperas Que diciembre sin tu voz me quema Voy buscando cada lágrima que nos dejamos En la almohada que aún nos queda Ya ha pasado la tormenta y sabremos la respuesta Me imagino que esta vez te tengo perdido en mi canción Si tú quisieras, te vienes y hablamos Con una mirada al final lo arreglamos Y sin saber por qué, dejas de creer Desde que te fuiste tengo el corazón clavado Si tú quisieras, te ofrezco mi mundo Cosiendo tu piel en tan solo un segundo Y sin saber por qué, dejas de creer En tantos momentos que estuviste aquí a mi lado A mi lado Ahora encuentro las palabras que ha callado el tiempo Nuestro tiempo Aprendiendo las caricias de este juego Y si vienes o te quedas, si te marchas o me esperas Que diciembre sin tu voz me quema Me quema sin tu voz Si tú quisieras, te vienes y hablamos Con una mirada al final lo arreglamos Y sin saber por qué, dejas de creer Desde que te fuiste tengo el corazón parado Si tú quisieras, te ofrezco mi mundo Cosiendo tu piel en tan solo un segundo Y sin saber por qué, dejas de creer En tantos momentos que estuviste aquí a mi lado A mi lado Aquí a mi lado Aquí a mi lado Aquí a mi lado